Bienvenidos al capítulo 39 de su no semanario favorito, casa de los comentarios y chistes malos, datos inútiles pero interesantes y de cosas que ni monografías.com ni el rincón del vago.com podrían tener. Los crononautas. Yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia más de malas decisiones carburadas por anfetaminas, música country y el amor implacable por Dios. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendando temas, personajes y lo que sea que les pase por su cabeza. Si no nos quieren recomendar porque les damos vergüenza, pero si nos quieren ayudar pueden hacerlo directamente en nuestro patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o en buymeacoffee.com diagonal los crononautas. En estos meses estamos lanzando una promoción en donde si nos apoyan con una donación en Patreon o en buymeacoffee, su servidor les hará un retrato digital muy hermoso, muy bonito, o puede ser de su mascota o de su personaje favorito histórico o de lo que ustedes quieren. Si va a ser de alguna de sus partes genitales, avísenme para no abrirlo y espantarlo. Entonces aquí pueden ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer. Lo único que tienen que hacer es meterse a la página, hacer la donación y con eso ya están del otro lado. Igualmente, recuerden que estamos todos los martes en vivo con Rich y el productor en los martes clase medieros a las 9 en nuestro canal de YouTube. En este martes hablamos de noticias, les damos algunas recomendaciones y sobre todo nos burlamos de prácticamente todo. Y ahí también pueden interactuar con nosotros, platicarnos cosas y comentarnos su opinión sobre lo que estamos hablando. También, si quieren saber todo sobre el mundo deportivo, visiten deportes-sofá, quien además de tener una gloriosa cápsula en nuestro intermedio clase mediero, constantemente comparte noticias, tweets, mensajes, comentarios e ideas alrededor del maravilloso y divertidísimo mundo del deporte. Ahora sí, van las recomendaciones de esta tres veces recuperada y menos garraspienta redacción para que acompañen sus baños, sus noches en vela o sus viajes en carretera. Debido a que este personajazo del día de hoy es fundamental para la música, no podíamos dejar pasar la oportunidad de recomendar varios de sus discos, películas y desde luego tributos. Sobre sus discos les recomendamos la colección Sun, que es un compilado que se hizo en el 2018 de todas sus grabaciones con Sun Records. También les recomendamos el American 6, A No Grave o No Hay Ninguna Tumba del 2010, My Mother Hymn Book o Im Book, que es el libro de himnos de mi mamá del 2014, el American 4, que se llama The Man Comes Around o El Hombre Regresa del 2002, y uno de sus discos más famosos que es La Prisión de Folsom de 1968. También, y si están curiosos de escuchar qué tan versátil era este personaje, pueden escuchar el literalmente el disco para niños que hizo en 1995, así se llama, el Johnny Cash Children's Out. Pero si no, o si les parece que su música no es necesariamente lo que quieren escuchar, pueden leer su, o pueden escuchar su narración en la película Haunted de William Fredkin del 2002 o el capítulo de la quinta temporada de los Muppets, donde sale conviviendo con diversos muñecos, o teleñecos como le dicen los españoles. Igualmente, nos gusta dejarles algunas recomendaciones de fuentes que nos ayudaron a construir esta historia, que siendo muy honestos tienen más vertientes de las que esperábamos. De hecho, contrario a lo que les solemos contar donde las fuentes son limitadas, aquí había un chingo y tuvimos que seleccionar y ser muy específicos con las que buscamos. La vida de este personaje, como saben, se divide entre quienes admiraban su música y lo veían casi de una manera divina y quienes creían que era una especie de diablo reencarnado. Las mejores versiones de su vida son las de aquellos que vieron sus dos lados, o sea, que sufrieron las cosas chidas y las cosas culeras, como su hija Rosanne Cash, sus compañeros de banda y en general la gente con la que compartió lazos cotidianamente. Así que si tienen chance y curiosidad, chequen la autobiografía que escribió en conjunto con un escritor fantasma que se llama Men in Black o El Hombre de Negro. Citizen Cash, The Political Life and Times of Johnny Cash, que es básicamente El Ciudadano Cash, Su Vida Política, de Michael Stuart Foley. La Última Entrevista, de Peter Gurnalik. El libro que fue casi la base de este capítulo. Johnny Cash, de Robert Hilborn, que fue un periodista que lo acompañó prácticamente en sus últimos 20 años de carrera y un artículo que nos gusta mucho que se llama When Johnny Cash Met President Nixon o Cuando Johnny Cash Conoció al Presidente Nixon de Jack Watley. Y como disclaimer, esta vez, contrario a lo que pasó la vez pasada con la dinastía Kim, nos vamos al otro lado. A lo largo de todo lo que les vamos a presentar, así como el título, podrán ver que hacemos muchas referencias a Dios, a deidades y a la santidad, pero es mucho de lo que este personaje encontraba como importante en su vida. Desde ahora les decimos, como diría mi mamá que lagarto lagarto, nos deslindamos completamente de estas creencias, no las compartimos, pero sí creemos que para entender su lucha interna es importante ver como las figuras divinas y la influencia que éstas tenían marcaron su proceso de vida. De hecho, no hay un solo texto, video o incluso detractor que no reconozca que este personaje tenía una fe que para algunos era ciega, pero para otros era una herramienta de supervivencia y que nadie puede negar que fue parte fundamental de su desarrollo y de su vida. O lo que es lo mismo, nosotros no queremos ni vergas de eso, pero siempre les contaremos lo que el personaje veía en el mundo. Así que prepárense, tomen su camisa negra, pongan un billete de dólar en las cuerdas de su guitarra, háganse un copete estilo ballena, porque les vamos a contar la historia del hombre de negro, el enterrador, el padrino del gangsta rap, J.R. Cash. Esto es el crononauta, ¿sí? Crononautas. El signo en la puerta dice Sun Records y un hombre llamado Sam Phillips ran el lugar, fue una pequeña compañía de record, ha hecho varios cantantes buscando ese gran break, y yo era uno de ellos. ¿Dónde vamos? ¿Cuándo nos mueran? Oh, bueno, todos esperamos ir al cielo. Hoy, Johnny Cash Capítulo 1 Dyes y su padre Como hemos platicado en muchos de nuestros capítulos anteriores, como el de Robert Johnson, el de Rosetta Tharp, el de Malcolm X y el de varios más, el mundo cambió sustancialmente a principios del siglo XX. La revolución industrial modificó el paradigma de lo que era una buena vida y con ello, millones de familias alrededor del mundo comenzaron a juntarse alrededor de fábricas, plantaciones y talleres que ofrecían trabajo y un cierto nivel de vida. La familia de Cash no es diferente. Originalmente de Kingsland, en Arkansas, J.R. tuvo seis hermanos, Roy, Maggie, Jack, Riva, Joan y Tommy. Él, que era el cuarto, era el justo medio y como sabemos usualmente los hijos conocidos como Sandwich suelen ser personajes especiales, pero sobre todo demandantes de la atención de sus padres, en un principio, y después del mundo en general. O sea, son gente que todo el tiempo está buscando la atención. Y es que en sus años formativos es cuando aparece su primer trauma, tal vez el más complejo, proveído por su padre rey, pero también su primera influencia musical y su primera inspiración cultural, que fue su madre, Carly. Como muchas familias, durante y después de la Gran Depresión, la familia Cash se encontraba en un punto de incertidumbre hacia dónde ir. Estados Unidos y en general el occidente estaban en proceso de consolidación de su propio modelo económico. Y no está de más observar que mucho de lo que se intentaba en la época era una réplica de los modelos socialistas de Europa del Este. Es en este contexto de pobreza y oportunidad que un 26 de febrero de 1932 nace J.R. Cash. Así que como queremos que tengan todos los pelos de mi burro en su mano, y disculpen lo temprano, se acerca un polvoroso y árido... La Gran Depresión fue un evento económico a finales de los 20s que arrastró a todas las economías industrializadas de aquel tiempo, sobre todo a Estados Unidos. Originada en Wall Street, la depresión generó alzas en precios, despidos masivos de las industrias, cierres de fábricas y en general una situación de caos a lo largo de todo el territorio. Lo interesante de este evento es que obligó a los gobiernos, sobre todo al americano, a regresar a las bases de la economía de corte más social e impulsar el campo y las actividades primarias como modo de supervivencia para estas comunidades. Fue ahí donde el New Deal o el Nuevo Trato impulsó todo tipo de iniciativas que garantizaran el autoconsumo, la sustentabilidad de las familias y es entonces donde los talleres, granjas y comedores comenzaron a propagarse por todo el país, sobre todo por la parte Sur. Y es ahí donde el padre de Cash, Ray, despedido de su trabajo y con poca experiencia, decide darle una oportunidad a la naciente Dias en el condado de Arkansas. Arropado por el programa llamado Dias Colony, los Cash se mudaron a una casa de varios acres que está en la región del Mississippi y comenzaron a trabajarla. Obviamente la situación no era sencilla, el terreno era extremadamente pantanoso y requería mucho trabajo antes incluso de poder comenzar a sembrar y producir. Para este entonces, J.R. tenía tres años y no podía ayudar a su familia, cuestión que recayó en Roy, su hermano mayor, Maggie, su hermana y su madre. Sobre por qué decidieron darle este nombre, J.R., la discusión entre su padre y su madre llegó a una decisión bastante salomónica. Mientras él quería llamarlo Ray como él, su madre quería que se llamara John como su padre. Así, John Ray sería reconocido como J.R. por su primera parte de vida y Johnny, a quien vamos a conocer después, es un personaje creado para el escenario y para olvidar lo jodido que fue su infancia y sus primeros años. Para 1936, la familia Cash había logrado medianamente mantener una especie de balance y las ganancias del algodón comenzaron a surgir. El programa duraría hasta 1939 debido a que enfrentó la oposición de políticos y gobernantes que creían que era un atentado contra el libre mercado y una manera muy sencilla de llegar al comunismo. Al final, ganarían estos políticos y los Cash dejarían de producir algodón de forma regular, pero la casa formaría parte de la vida social y cultural de esta familia, incluso tiempo después de que J.R. se volviera famoso. Según el autor Robert Hilburn, uno de los primeros recuerdos de Cash en aquella época era su madre cantando en los territorios que usaban para el algodón mientras limpiaban el terreno. Escuchar aquellas canciones de adoración y gospel era lo que lo mantenía trabajando. Las jornadas eran duras y los resultados no siempre eran buenos, pero poco a poco iban avanzando. Fueron esos años donde además de enfrentar la oposición política, la región les puso varios retos como inundaciones, plagas, robos que tuvieron que combatir con su propio recurso. Ahí es donde se acababa el comunismo y se volvió al libre mercado otra vez. Si se jodió tu producción, ni modo, no te la podemos pagar. Esto definitivamente los mantuvo en un nivel de precariedad económica alta, sobre todo con la llegada de los dos hermanos menores, pero también los ayudaría a entender que la vida en el campo requería mucho más y que la educación y el trabajo serían los únicos caminos para salir adelante o por lo menos escapar de estas condiciones. A pesar de esta situación perra, había tiempo para todo. Durante esos años la familia se hizo de un radio que durante las noches se juntaban para escuchar y sobre todo compartir música gospel y música blues. Lo interesante de este radio es que era un modelo donde el radio se recargaba. Ibas a una tienda, recargabas el radio y luego lo llevabas a tu casa porque la plantación no tenía luz eléctrica directa. La luz eléctrica la tuvieron después. Entonces iban con el radio, lo recargaban, lo ponían en la sala, prendían velas, cenaban y escuchaban esta música. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. ¡Oh! Este fue en realidad el primer enfrentamiento que JR tuvo con su padre y probablemente su primera muestra de la rebeldía que lo caracterizó durante toda su vida. Mientras todos escuchaban la radio, él era el que mostraba más interés declarando desde muy pequeño, tal vez desde los diez o once años que iba a ser cantante. Su padre, un hombre extremadamente estricto y endurecido por sus experiencias en la vida y en el ejército, calificaba a su hijo como un soñador que terminaría vagando sin ningún oficio ni beneficio. En su forma de ver el mundo, los soñadores terminaban siendo vagabundos y obviamente no quería eso para JR. Incluso, cuando ya este tenía éxito, su padre se mantuvo escéptico sobre la vida que llevaba y su comportamiento con las drogas afianzarían esta idea que, al final, hasta el último día donde vivió Ray, no logró cambiar. Esto marcaría su forma de ver el mundo, pero sobre todo lo que se esperaba de él y de lo que podríamos llamar su inherente y constante miedo al rechazo, que nació de este constante y claro, rechazo, valga la repetición, por parte de su padre, de todo lo que él sentía propio, su personalidad, su interés o talento. O lo que es lo mismo, su padre no le caía bien, no se llevaba el chido. Le cagaba el palo. Le cagaba el palo, le caía mal a su papá. Pobre cosita fea. El rechazo se vio profundizado y la distancia con su padre creció cuando su hermano Jack murió. Verán. A diferencia de JR, Jack era el prototipo de hijo para su padre y al igual que él, sabía desde muy pequeño lo que quería hacer en la vida, que en este caso era ser pastor y ayudar a los demás. Esto lo hacía muy popular en Dyess, donde incluso adultos lo buscaban para consuelo, consejo y recomendaciones. Pero también lo volvía naturalmente la antítesis de JR. Mientras Jack era centrado, claro y trabajador, Cash desaparecía por horas, fumaba desde los 10 años y siempre estaba buscando la forma de hacer bromas y molestar a sus vecinos. La perfección de Jack era tal que esta fue su sentencia. Consciente de la situación económica que vivía la familia, Jack siempre estaba en busca de pequeños trabajos que le permitieran ganar algunos dólares para salir adelante. Fue en uno de estos trabajos, cortando madera, en donde al no estar asegurada la sierra, esta terminó por cortarle las entrañas. ¿Qué? Quien, además, después de esto, Jack todavía sobrevivió un par de días antes de morir. ¡Wow! ¿Por qué se consideró que esto era culpa de JR? En lo que la mayoría de los autores coinciden es que el día del accidente, Jack decidió ir a trabajar en lugar de ir a pescar con JR. Cosa que hacían regularmente. Se tomaban una mañana, iban a pescar, llevaban el pescado y luego Jack se iba a trabajar y JR se iba a hacer pendejo. Y es aquí donde la dicotomía se profundizó. JR nunca sacrificaría un momento de diversión por su padre y sobre todo por una familia que no lo aceptaba como era. Contrario a Jack, que estaba completamente devoto a su familia. De haberlo convencido de ir a pescar y de dejar ir esos 3 o 5 dólares que iba a ganar por cortar madera, tal vez la cosa hubiera sido distinta. Pero no fue así. Al regresar por los caminos polvosos hacia la granja, su padre le aventó la noticia. ¡Se murió! Durante varios meses, JR sintió que la culpa era abrumadora y se volvió mucho más callado y esquivó con todos, incluso llegando a grados donde desaparecía por todo el día y solo llegaba a dormir o donde escapaba por las noches para caminar y cantar gospel o blues en los campos de Dalles. Por muchos años, él y su padre, y aquí es donde varios autores se contradicen, creían que era tarea de JR convencer a su hermano de no tomar el trabajo, lo cual si lo piensan, está cabrón. Una cosa es que uno se asuma esa culpa, pero otra es que tu propio padre te la eche, lo cual está bastante cabrón. Tal vez si JR ayudaba más, si contribuía, si tomaba un trabajo de verano o fin de semana, Jack se podría concentrar en hacer el bien a través de la religión, pero en su lugar, JR decidió ir a pescar, siempre pensando en él mismo. La cosa es que un día, alcoholizado y encabronado, su padre le recriminó que él fue el que debió de haber muerto, y no Jack. Esto, además de ser retratado en la película de James Mangold en el 2005, es algo que la familia señala como el último punto de rompimiento entre JR y Ray, pero sobre todo, entre JR responsable y que pudo haber sido un hombre de bien, y el que finalmente conocimos que fue el soñador. Pero contrario a lo que comúnmente pasa en estos casos, en donde el hijo que es rechazado huye y se encuentra un camino por su cuenta, JR tomó esto como un reto y lo volvió su obsesión durante toda su vida. Cash luchó todos los días por recibir la aprobación de su padre, el cariño de su madre y la protección de sus hermanos y sobrinos. Al final, lo único que no logró nunca fue el reconocimiento de su padre, quien, a pesar de que sí lo quería de algún modo, siempre pensó que era una bomba de tiempo esperando explotar, y tal vez tenía algo de razón. ¿Pero por qué JR decidió no romper con todo y reconstruir su camino por su cuenta? La respuesta es muy sencilla. Dios. La religión. Históricamente, los Cash fueron una familia extremadamente religiosa. Desde el padre de Ray, que fue ministro, hasta JR, pasando por su madre, visitaban el templo dos o tres veces por semana y buscaron participar activamente en todo lo que tuviera relación con la iglesia. Como parte de los principios básicos de esta religión, honrar a tu padre y a tu madre significaba mucho más para JR, que siempre encontraba respuestas distintas entre uno y otro. Es decir, su padre siempre lo rechazaba, pero su mamá lo quería mucho y lo consentía y lo apoyaba. Por un lado, su padre era extremadamente distante y con la muerte de su hermano se convirtió, además de crítico, mucho más duro. Por el otro lado, estuvo su madre, quien lo apoyó siempre e incluso le pagó clases de canto con el dinero que ganaba lavando ropa para otras personas. De ahí, su obsesión con formar una familia, a pesar de saber, de primera mano, que tenía un lado completamente oscuro. Por eso peleó por mantener su primer matrimonio a flote durante tantos años, a pesar de que ya no tenía interés en su esposa y por eso encontró en June Carter, su última esposa, ese hogar que lo dejó vivir tranquilamente sus últimos años. Esta dualidad entre el amor y el rechazo siempre vivió en Cash y tal vez fue reflejada en distintas partes de su música, pero nunca como en la serie American Recordings, en donde trabajó con Rick Rubin para resumir su carrera a través de la influencia que había tenido él mismo en la música pop, pero ya llegaremos a eso. Con los años, Johnny Cash se dio cuenta de que la religión y su amor por Dios era relevante en tanto lo mantenía ligado a su familia y al mundo, pero no necesariamente a su papá. Incluso llegó a abrir su percepción de lo que era real, su mundo, y de lo que debía ser correcto, político y socialmente. Pero vamos a llegar a eso. How high is the water, mama? Four feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's four feet high and rising. Hey, come, look through the wind, the pain. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain. Capítulo 2. Las tentaciones de Landsberg. Cash vivió una relativa pero confrontativa juventud en Dice. Contrario a lo que se podría pensar, la distancia con su padre solo lo acercó más a su madre. Fue en estos años que también descubrió que además de escuchar la música que salía de la radio, había un invento maravilloso que le permitiría escuchar las canciones cada vez que sus huevos se les hincharan. Que eran los discos. El problema es que no tenía ni un centavo para comprarlos, así que cualquier persona que lo invitara a escuchar música era prácticamente su hermano del alma. Así, se convirtió en una especie de líder de los no conformistas. Mientras la norma era hacer deporte e ir a la iglesia, Cash se sentía atraído por el cine, la música y el desmadre. ¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un chorro. ¿Un qué? Un chorro. No puedes tomar alcohol. Recuerden que en aquella época esos contenidos eran considerados como basura y usualmente como distractores de los jóvenes. Lo que ahora es el reggaetón antes fue el blues, el country y el jazz y aquellos ritmos eran considerados inapropiados. Y créanme, sí estoy diciendo que el reggaetón eventualmente se va a volver música clásica histórica. Obviamente, esto lo apasionaba y pasaba horas cantando canciones de country, blues y desde luego gospel. Fue entonces que desarrolló su capacidad para escribir poemas, ensayos y otros escritos. Al grado en que incluso sus compañeros le pagarían por estos para tareas, trabajos y cartas de amor. Dinero que se iba directamente al cine, a cigarros o para su mamá. El fin de la preparatoria se acercaba y la realidad lo estaba alcanzando. Las tardes de cine, de música y de desmadre se estaban acabando. Poco a poco los jóvenes de Dalles comenzaron la ruta hacia la adultez y los caminos no eran muchos. Seguías en la agricultura, especialmente en la recolección de algodón. Trabajabas en alguna de las industrias cercanas, sobre todo en Detroit. O ibas al sur y te integrabas a plantaciones más grandes, industrializadas, que tenían empleos relativamente buenos. Si nada de esto funcionaba, obviamente siempre tenías al ejército. Y así fue que para JR, comenzó trabajando en una granja con su padre, pero cada vez que lo intentaba, dos, tres, cuatro días después, terminaba desilusionado y regresaba a casa. Esto obviamente a su padre le parecía detestable y lo reprimía cada vez que sucedía. Y era, estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto, donde iba a trabajar, regresaba y su papá le decía Ni le diste oportunidad, padrino. Esta presión que sentía de su padre lo impulsaba a embarcarse de mala decisión en mala decisión y de regresar inmediatamente a casa. Sin embargo, el ciclo duró poco, cuando un compañero de la preparatoria estaba por integrarse a la Fuerza Aérea y JR decidió que era una buena idea. Sin mucho tiempo para decidir, huyendo de los ojos juiciosos de su papá, JR tomó el camión que lo llevaría a Texas, en donde recibiría el entrenamiento, que originalmente estaba pensado para 14 semanas, pero que después se volvió en 7, en donde probablemente terminaría en la Guerra de Corea. Aunque esto nunca pasó, los años en la Fuerza Aérea fueron muy raros para Cash. Si bien encontró un lugar donde podía ser él sin perder su rumbo, también fue el lugar donde conoció su lado oscuro, y en donde igualmente sintió las mayores contradicciones de su vida. Cash comenzó siendo un elemento sumamente disciplinado. Mientras otros cadetes se la pasaban en la fiesta, en el poco tiempo libre que tenían, Cash adelantaba sus clases y se especializaba. Esto lo llevó a formar parte de la fuerza especial dedicada a descifrar mensajes encriptados. Esto lo llevaría a un programa en Alemania, donde viviría los siguientes 3 años de su vida. Sin embargo, antes de salir, un par de semanas conoció a Vivian Liberto. La relación con la que sería su primera esposa está dividida en dos grandes versiones. Una, reflejada otra vez en la película de James Mandel, en donde parecía que las aspiraciones domésticas y tradicionales de Liberto no congeniaban con el espíritu libre y creativo de Cash. La otra, la de la mayoría de los autores, es la de una mujer católica que aguantó todo lo que pudo y todo lo que quiso en lo que en realidad era un tren a toda velocidad, que era Johnny Cash. Desde el día 1, JR se imaginó casado con Vivian, haciendo música y viviendo feliz. Durante toda su estancia en Alemania, Vivian se convirtió en su impulso para regresar. Quienes convivían con él en aquella época señalan que, por lo menos en los primeros meses, la disciplina de Cash era tal que evitaba salir o moverse de la base y escribía cartas para Vivian todos los días. Pero como todas las relaciones a larga distancia, esta sería probada, sobre todo por la doble moral que vivía Cash en aquella época. Después de los largos turnos y la tensión que sentía por su trabajo, Cash decidió comenzar a probar la vida de la que tanto hablaban sus compañeros. Y fue la primera vez que sintió oficialmente que se traicionaba a sí mismo. Al respecto diría. Con el paso de las largas semanas y meses, Dalles, Arkansas y esa pequeña iglesia, las cosas que habían aprendido ahí y la vida que había vivido se veían muy distantes. De la cerveza pasé al coñac y a tener más tiempos salvajes. Coñoc. Al coñoc. Pase al coñoc. El alcohol y las malas costumbres me lanzaron a todo tipo de hábitos que se volvieron mi segundo yo. Esto fue, sobre todo, cierto, con las mujeres. Siendo muy joven y distanciado de su prometida, Cash constantemente contrataba servicios de trabajadoras sexuales alemanas que, a su vez, se encontraban en una situación precaria por el fin de la guerra. Este segundo yo se convertiría en la norma en las giras, pero sobre todo lo mantuvo alejado de la vista de su familia, por lo menos los primeros años. Pero de Alemania, no solo se llevó esta segunda personalidad. Fue ahí donde conoció más música y se pudo comprar su primera guitarra. También fue ahí donde comenzó a componer sus primeras canciones. Y esto no es cosa menor. El proceso de aprendizaje de Cash fue poco convencional en el sentido de que su cabeza, incluso cuando ya componía sus propias canciones, eran referencia o covers de otras canciones. Durante sus primeros años, la composición no fue algo que le interesara del todo, por lo que se dedicó a retomar canciones que le gustaban y esas eran las que intentaba aprender. Con el tiempo, como veremos, se convertirían en su voz propia, pero esto tomó bastante tiempo. Esperemos estén disfrutando este Crononauta 39 sobre el enterrador Johnny Cash. Si quieren apoyarlo pueden hacer en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o en buymeacoffee.com diagonal los cronautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Pueden encontrarnos en Instagram como los cronautas podcast, en guión bajo clase medieros, ternera junior, don guión bajo nadie, guión bajo reco, o deportes guión bajo seco. Vamos a un intermedio clase mediero y continuamos. Intermedio clase mediero. Rápido, me acabo de echar Prey, la película de Predador. Es una muy buena película, güey. He oído muy buenas cosas. Me sorprendió porque es una película redonda. Es una película con una historia relativamente simple. Son los Comanche en el Great Plains, en Mississippi, por ahí de 1719. Está planteado. Rale, está verga. Ok, ok. Y pues tal cual te plantea es esta tribu Comanche. Como una de las morras está entrenando para ser cazadora. Pues es toda la burla de es que las mujeres tienen que cocinar. ¿Tú qué haces aquí? Bla, bla, bla. Y pues de ahí está atrapado un Depredador que habrá llegado a la Tierra buscando, o para conquistar, o lo que sea. Y estaba viendo que es la mejor calificada desde la primera entrada. De hecho, si van a Star Plus, porque aquí en Latinoamérica se estrenó en Star Plus, en Estados Unidos se estrenó en Hulu. Depredador Colección, o sea, están todas las películas. Vayan a verlas todas. Yo recomiendo la primera de Depredador es una joya, con Schwarzenegger. La 2 y la 3 pueden ser bastante malita. Y Alien vs. Predector a mí me gustan bastante. Bienvenidos, ¿cómo están? Otra cápsula de deportes desde el sofá. Esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Vamos a entrarle. Ahora les traigo una lista de deportes. Yo sé que les encanta todo esto. Que había dejado al principio fuera de la lista original de los deportes que no tendrían que serlo. Porque podrían estar en debate. Si no tendrían que ser deportes. O simplemente le podríamos poner una banderilla de los deportes más raros que pueden encontrar. Para mí es eso. Me encanta ver cada una de las cosas que voy a mencionar. Hornussen. Este deporte nacional suizo, de origen autóctono, llamado el golf de los granjeros, podría decirse que es una mezcla entre golf y béisbol. Esto consiste en, ahí les va, tomar el Shketken, que sería como el bat o el palo de golf, que puede medir hasta 3 metros, y golpear el Nuz, mientras está detenido en el Bok. Y ahí el Nuz viajará por encima del Rie, mientras los jugadores del otro equipo intentarán detener la caída al suelo de dicho Nuz con el Shinnindel. ¿Me entendieron? Probablemente no, aquí podemos ver algo rápido. Pero, es divertido verlo, después de que ya observaron algo, hasta, pues hasta eso. No sé si ustedes opinaron lo mismo. Se dice que hay muchas partes de Suiza, donde realmente es un orgullo poder decir que eres bueno jugando Hornussen. Tendríamos que intentarlo, francamente yo creo que seríamos demasiado torpes, pero, pues cada quien tiene talento en lo suelo. Tecball. Como tal es una marca, pero podemos diferirlo como un deporte que desde su creación ha obtenido el objetivo de un día convertirse en un deporte olímpico. Podemos decir que es una mezcla de ping pong con fútbol. Mencionan que la mesa ha sido científicamente adaptada para un mejor futuro. flujo de juego, siendo que se tiene sus propias reglas, viendo cómo se basan en un híbrido entre el voleibol y lo mencionado de ping pong. Ha tenido muy buena recepción con jugadores profesionales, quien lo encuentran entretenido y competitivo a la vez, que además ha sido ya incorporado por algunos equipos profesionales para sus entrenamientos. Será poco a poco ver cómo la gente aprueba o recibe este llamado deporte o actividad o juego y ver qué futuro le depara a esto. No es un deporte para cualquiera y no necesariamente por decir que es muy difícil y se necesita cierto nivel de especialidad. No, sino que no es para cualquiera, pues necesita ser cadete de la Academia de las Fuerzas de Autodefensa de Japón para poder practicar esto. El objetivo del juego es derribar el poste del equipo contrario. Nada más si planteamos eso podría sonar relativamente sencillo, pero no. El encuentro cuenta con 150 participantes, dividido en dos equipos de 75 jugadores cada uno, y todo está permitido para dichos jugadores con tal de tirar el poste contrario, excepto morderse. No voy a ser. Se gana cuando se inclina el poste, se levante o se consiga la bandera sujeta en lo alto del poste rival. Este deporte violento, de verlo así, tiene su origen que data cerca de 1868 y solo por poner la cifra, el número de lesionados a los últimos años ha incrementado en un 52%. Y vamos a cerrar el video de hoy con lo que sería uno de mis favoritos, que absolutamente en lo más mínimo tendría que ser deporte. Pero bueno, calcio histórico. Henry III, rey de Francia, decía Esto es muy pequeño para ser considerado una guerra, pero muy cruel para ser considerado un deporte. Podríamos ponerlo como uno de los deportes más violentos del mundo, si queremos verlo así. Se remonta al año 1580, en donde pues vale prácticamente todo mientras lo practicas. Es una competición que toma lugar en Florencia en la tercera semana de junio, donde se ven de cara cuatro equipos rentativos por los cuatro diferentes barrios más emblemáticos de la ciudad. El objetivo del juego es batirse en vuelo, literalmente, para llevar la pelota del lado contrario del campo, para meter dicha pelota en redes o agujeros. Y bien si anotas, son considerados dos puntos, y si detienes a tu oponente, es considerado medio punto para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! La única regla sería, en realidad, no atacar a tu contrincante desde la espalda, no golpear a tu contrincante en el suelo. Lo demás, patadas, golpes al rostro, sumisiones o ataques personales son válidos para impulsar a tu equipo o tu barrio a la victoria. El equipo ganador, como la queja de la tradición, recibe un becerro blanco como premio y la gloria para su barrio representado. No sé cómo ustedes los vean, les dejo nada más estos cuatro rápido, en otra cápsula les dejaré otros tres que también van en la misma línea de extrañeza, pero pueden ser bastante entretenidos de ver si se les presta atención, como acabo de mencionar. Muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden que estamos en Facebook, como facebook.com diagonal deportes desde el sofá, e Instagram y Twitter como arroba deportes guión bajo sofá. Recuerden también que ya vamos a empezar a subir las cápsulas en YouTube, en el canal de la Escuela Nacional de Clase Medieros, por si quieren darse una vuelta por ahí. Yo soy Rich, esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros, también vayan a ver crononautas, ahí se ven. Yo traigo dos, una fue, este fin de semana fue ver una película coreana que se llama Historias que no te atreves a contar, que cuenta la historia de Ji-woo, un artista que se dedica a ser como webcomic, que pierde la inspiración, y pues va, o yo de un lugar que se conoce como la mansión embrujada, tiene un nombre ahorita, pero no me acuerdo bien, es como Giel, no sé qué, güey, o sea, el nombre del edificio, que es un conglomerado como estos pinches apartamentos asiáticos que son gigantes, güey, que tienen dos mil o tres mil, güey, donde supuestamente ocurren hechos paranormales, o hay cosas asociadas a desaparición, o sea, como... Entonces este artista, güey, va a investigar porque quiere tener inspiración para seguir haciendo sus dibujos. Entonces la película básicamente lo que hace es como darte relatos de inquilinos, de lo que pasa ahí, y no les digo más porque los podría spoilear. Y la otra es que empecé a leer, bueno, retomé que ya había dejado, este librito que se llama Fables, de Bill Willingham, pero básicamente narra las historias de personajes de fábula que ahora viven en Fable Town, que es una ciudad escondida dentro de Nueva York para todas las fábulas que han sido exiliadas. Entonces el primer tomo, por así que contiene todas las historias, habla de Blancanieves y de un asesinato que ocurre en Fable Town, pero pues ahí, por ejemplo, el lobo de Blancanieves es el policía, están el varón azul, está la cenicienta de repente, están los tres cerditos, o sea, todas las fábulas que conocemos, pero dentro de estas tramas como de policiacas, por así decirlo. Entonces se llama Fables. Gracias por continuar con nosotros, esperemos que la vida del padrino del gangsta rap los tenga muy entretenidos. Capítulo 3 Here Comes the Sun Al regresar de su estancia en Alemania y en general en el ejército, J.R. comenzó a sentir una necesidad más cabrona de cantar. Como ya tenía satisfechas sus necesidades sexuales, estaba más creativo. Ah, mira, eso nos falta, güey. Eso nos falta. Al mismo tiempo, batallaba con la idea de convertirse en padre de familia y proveer para ellos. Como lo decíamos, esta era una constante en su cabeza. Por un lado, la vida tradicional e idílica que le permitiría sentir el cariño y la pertenencia que nunca sintió con su familia originaria, pero por el otro, una pulsión creativa, una fuerza que lo obligaba a buscar una forma real de hacer música y poder vivir de ello. Y es aquí donde, irónicamente, su emoción por la vida familiar lo llevaría a su emoción por la música. Memphis apareció en su camino y como toda ciudad de aquella época, las oportunidades estaban por ahí, solo había que buscarlas. Al poco tiempo de casarse con Vivian, comenzó a trabajar vendiendo electrodomésticos y se hizo amigo de dos personajes que a la postra lo acompañarían en toda su primera etapa. Luther Perkins y Marshall Grant, que después serían conocidos como Los Dos de Tennessee o Los Tennessee Two. Gracias a su hermano Roy, quien fue su apoyo económico y moral durante esos años, Cash conoció a los dos mecánicos que trabajaban en la misma tienda de coches que su hermano. Con ellos, se reunió cada fin de semana y en un principio todo pareciera ser una especie de pasatiempo. La realidad es que Cash odiaba su trabajo vendiendo electrodomésticos y, por cierto, era bastante malo haciéndolo. La situación económica era baja y con la llegada de su primera hija, Cash se vio en un momento de decisión. O le entraba de lleno a la música o lo dejaba por la paz. Afortunadamente decidió lo primero y aquí un personaje fundamental en la música y para su carrera apareció. Y como se imaginan, porque me equivoqué leyendo, se acerca un musical y rítmico Dato crononáutico Patrocinado por el disco de Villancicos de Luis Miguel que tu tía o abuela ponen en todas las reuniones de Navidad. Santa Claus llegó a la ciudad Samuel Cornelius Phillips nace en 1923 en Alabama. Rodeado durante toda su vida de música negra, se convirtió en el primer promotor del blues y el jazz en la región del sur de Estados Unidos. Después de trabajar como DJ en la radio local, Phillips fundó Sun Records o Disco Sol. Se dice por la falta de variedad de representación de músicos de color que se vivía en las radios locales, en la zona de Tennessee, de Mississippi y en general del Delta. Recordemos que en aquel tiempo todo era segregado y la posibilidad de que un músico negro grabara era baja o nula contra la enorme masa de músicos y grupos de personas blancas que ya lo hacían de manera formal y que ganaban dinero a partir de eso. Así, Phillips le dio oportunidad a diversos músicos como Jackie Brimstone, Howling Wolf, Bobby Blue Band, Little Milton y Roscoe Gordon quienes se convirtieron por algunos años en la base de Sun Records. Pero con el país dividido la venta de estos discos era complicada, es decir, si querías llevar un disco de una persona negra a una estación blanca no lo tomaban. Y entonces decidió también abrir su, digamos, rama de música blanca en Sun Records. Para que se den una idea, esta disquera es culpable por los primeros discos de Elvis Presley, Roy Orbison, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y desde luego Johnny Cash. Fue entonces que Phillips fue reconocido como el rey midas del rock and roll hasta que poco a poco fue vendiendo o perdiendo contratos y decidió deshacerse de la disquera y dedicarse por completo a la representación de artistas. Pero a diferencia de Elvis y Lewis que inmediatamente llamaron la atención del productor, Cash tardó varios meses en convencerlo de que lo grabara. O sea, no es una de esas historias donde mágicamente lo escuchó mientras caminaba en... No, aquí Cash hablaba todos los días, le mandaba discos, le mandaba comida, le mandaba flores y el otro no lo pelaba hasta que un día lo logró. Al principio Cash deseaba hacer gospel y country. Evidentemente ambos llevaban décadas de evolución y para Phillips eso ya no era suficiente para venderlo o para sacarlo. Mientras Cash y los dos de Tennessee ensayaban canciones de otros autores, Phillips los cepillaba en todas las sesiones. Fue ahí en donde Cash retomó las canciones que llevaba años trabajando desde Alemania y la cosa cambió. Aunque requirieron de varias tomas, Hey Porter, una canción de gospel, pero que podía ser interpretada como cualquier otra cosa, y Folsom Prison Blues o el blues de Folsom Prison, una reimaginación de Crescent City Blues de Gordon Jenkins, llevaron a Cash a ganarse el derecho a grabar su primer sencillo para Sound Records. A partir de ahí todo fue hacia arriba, pero no fue fácil. Comenzaron tocando en pequeños festivales, programas de radio, pero cuando realmente lograron consolidarse como show, fue abriendo para el rey Elvis Presley. Para aquel entonces, Elvis ya era una figura reconocida y era el artista central de Sound Records. Sobre todo, pelvis, o la pelvis, como le decían, estaba cambiando la forma de que estos conciertos sucedían. Originalmente, los conciertos se caracterizaban por ser apacibles momentos donde sentados, los espectadores con un abanico veían la música. Con Elvis y Little Richard y otros músicos de la época esto cambió, y Cash se subió a este tren y logró mantener el ritmo. Con un estilo muy particular, que era conocido como el Chica Boom Chica Boom, literalmente, que era una intersección entre el rock y el country, Cash logró que cuatro sencillos se convirtieran en éxitos no solo de la región, sino también nacionales. Además de Folsom y de Hey Porter, Cry 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 y Baby Girl se publicaron, logrando grandes ventas y publicidad en varias regiones. Al fin Cash había logrado su objetivo y al poco tiempo pudo dejar su trabajo en ventas y dedicarse por completo a dar tours y componer. Y es aquí donde damos un pequeño salto en el tiempo, pero que es necesario para no aburrirlos. Gracias. Después de varios años en Kira y sencillos exitosos, tres cosas pasaron. La primera cosa que sucedió es que el idealismo de tener una familia y mantenerla contenta se rompió. A pesar de todos los esfuerzos de Vivian, la ausencia de Cash cada vez se volvió más grande. Incluso cuando la llevó a vivir a California para tenerla más cerca, no logró mantener una relación constante con ella. Lo cual, evidentemente, lo llevó al divorcio. Otra cosa sucedió en ese momento. Su relación con Sam Phillips se rompió por malos entendidos. Phillips ya sabía, o ya había vendido, el contrato de Elvis a RCA y estaba concentrado en Cash, pero la llegada de Jerry Lee Lewis y los mejores resultados de este y Roy Orbison hicieron que Cash decidiera dejar caducar su contrato y firmar con una disquera grande. Esto, obviamente, rompió su relación con Phillips, a quien siempre consideró un amigo, pero que, con el tiempo, sabemos, no le tenía confianza del todo. Por varios meses, tanto Son como la nueva disquera Columbia publicaron canciones de Cash al mismo tiempo. Esto significó más dinero, pero terminó saturando su imagen que, poco a poco, se veía rebasada por la invasión británica y la música de los sesentas. Es decir, por los Beatles, por los Rolling Stones y por todo ese movimiento. Finalmente, una tercera cosa pasó. Fue este el momento donde Johnny, el personaje, se convirtió en el piloto de la vida de Johnny Cash o de J.R. Cash. Fue cuando las anfetaminas se convirtieron en el elemento central de las giras y su protección contra el resto de su vida, que consideraba que era un fracaso. Y es aquí donde se da un fenómeno interesante. Para varios autores, el consumo de drogas y el cansancio de la gira fueron los elementos que llevaron a Cash al rompimiento con Sun Records y su matrimonio y, en general, con su figura musical de los 50. Para otros, en realidad, solo hacían más evidente la fuerza creativa que era, lo inestable de su cabeza y que durante muchos años buscó por todos lados inspiración. Desde la música religiosa, pasando por el country, el blues, el rock y todo lo que se le cruzara, incluso el mariachi. Fue en este momento que, en lo que parecía que se encontraba en camino hacia la completa oscuridad, que se encuentra a él mismo y en donde, gracias a su rebeldía y a John Carter, logró sobrevivir. Capítulo 4 Para Colombia, la disquera, la presencia de Cash era buena porque garantizaba ventas. Era un artista que siempre vendía bien. No vendía espectacularmente, no tenía éxitos ya, pero sí, seguía vendiendo. De hecho, si ustedes se meten a Spotify y ven su catálogo, tiene toneladas de discos en esa época. Esto mantuvo una relación que, conforme fueron pasando los años, se fue enfriando poco a poco, al grado en que la disquera dejó de prestarle atención por completo. Fue en ese entonces que Cash recordó que mucho de lo que inspiraba su música y el principio de su carrera era contar historias. Personas que habían cometido errores, que habían enfrentado una situación difícil o simplemente estaban jodidos. Fue entonces que retomó la vía de Folsom Prison Blues y se aventó no solo a cantar y tocar sobre la vida en prisión, sino a visitarlos en esos lugares, hacer conciertos y, sobre todo, presentarse como un defensor de los derechos de los prisioneros. A pesar de que nunca tocó la cárcel como prisionero, su relación con la gente de prisión creció con los años, llevándolo a publicar discos en San Quintín, en California, Tennessee e incluso en Suecia. Pero el más famoso y probablemente el más interesante de todos sus discos es el que se llevó a cabo en Folsom, también en California. La sensación de conexión con las personas de la cárcel venía de un proceso propio de encuentro. Cash no había pisado la cárcel, como les había dicho, pero estuvo cerca y esto se debía a su consumo de pastillas, que fue de una a dos por las noches en la gira hasta 18 o 20 todos los días, sin importar si estaba tocando, grabando, en casa, cocinando o lo que fuera. Cash siempre se consideró una persona mesurada a pesar que fumaba desde los 10 años y que consumía alcohol desde los 13. Nada lo controló de esa manera hasta que las anfetáminas llegaron a su vida. Su adicción es comúnmente señalada como la causante de su crisis en distintos escenarios, pero sobre todo es su capacidad de formar una relación normal con cualquier otra persona que no fuera su familia. Sobre cómo se recuperó hay poca información y casi siempre está ligada a una persona o todos hablan de una persona. June Carter A diferencia de Cash, June siempre fue parte del mundo del espectáculo. Formó parte de la familia Carter que era una especie de show de música country donde ella, sus padres y sus hermanos tocaban en diferentes escenarios desde 1920. Desde muy pequeña, June tocaba, componía y cantaba y a diferencia de Johnny, conocía todos los caminos y todos los escenarios de Estados Unidos. De hecho, su relación tardó mucho tiempo en desarrollarse y cocinarse primordialmente porque para ella, Johnny era un desvergue, era demasiada energía y era demasiado parecido a lo que huía cuando era niña en el escenario. Entonces le daba mucho miedo. Sobre cómo lo ayudó hay muchas historias. Se dice que ella fue quien lo regresó a la iglesia y a la religión y que convenció a los padres de Cash que todavía vivían en aquella época de acompañarlo durante la desintoxicación. Pero tal vez la más realista es que lo regresó a trabajar. Hubo un momento donde la adicción era tal que Cash ya no tocaba, solo vivía del dinero que recibía de sus discos. Y lo que hizo June fue decirle, vamos a regresar a dar conciertos. Entonces, gracias a ella y a su familia, Cash volvió a los escenarios y poco a poco comenzó a recuperar el amor por la música, incluso por sus propias canciones. June lo ayudó a componer y grabar varias canciones que se convirtieron en éxitos como Ring of Fire. Esto colocó al dueto como un show que hasta sus últimos días nunca se separaría. Después de dos divorcios, June acepta casarse con Cash y a partir de entonces se convierte en una institución dentro de la música country. Pero como es de imaginarse, Cash no estaba completamente satisfecho con ese lugar que guardaba. Desde mediados de los 70 hasta su muerte en principios de los 2000, Johnny Cash dedicó su vida a luchar por aquellas cosas que consideraba justas. Y es aquí donde algo curioso sucedió. Para mucha gente, sobre todo para los jóvenes, Cash significaba el orden establecido y lo tradicional. Y casi todos quienes lo conocieron saben y recuerdan el amor que Cash tenía a Estados Unidos, al ejército, al presidente y a sus instituciones. Para él, tanto el ejército como el presidente eran sagrados y se debían respetar. Este amor se debe, en parte, por la impresión que se llevó cuando conoció a Eleanor Roosevelt en Dias, muy de joven, pero también por el rol que habían tenido en su vida el ejército y las fuerzas aéreas. Esto lo pondría en una especie de lugar conservador en donde tendría similitudes con figuras como Kid Rock, Ted Nugent y otros, pero por el contrario, se mantuvo en una posición mucho más cercana a personajes como Bob Dylan, Pete Seeger y, obviamente, el señorón Willie Nelson. Hay varios eventos que nos confirman esto, pero son tres los que deben recordar, en donde Cash mostró su apoyo incondicional a movimientos sociales progresistas. Evento número 1 Entre los años 69 y 71, Cash tuvo un programa de televisión, se llamaba The Johnny Cash Show. En él, entrevistaba y cantaba con artistas que admiraba y respetaba. Después de las movilizaciones en contra de la guerra y contrario a las expectativas que tenían todos en la disquera, en la televisora y en general en el gobierno, decidió apoyar a los jóvenes en las calles, tocando What is True, una canción que es notablemente crítica a la guerra, y posteriormente invitando a Johnny Mitchell, una cantante quien era abiertamente anti-gobierno, anti-Nixon, y que se había pronunciado en contra de la guerra. Tanto ABC como su disquera esperaban que no lo hiciera y que incluso apoyara al gobierno y que se mostrara a favor de ellos. Pero Cash, impredecible como era, decidió tomar el asunto en sus manos y hacer lo que mejor sabía, mandar a todos a la chica. Segundo evento Después de este momento, mucha gente intentó convencerlo de regresar y de recular, pero la notoriedad política que ganó le permitió llevar una agenda para la reforma del sistema penal americano, que evidentemente no ha cambiado desde entonces, pero que incluso ahora es peleado por personajes como Kim Kardashian. Eso no se lo esperaban. Johnny Cash y Kim Kardashian coincidían en esto. Sin embargo, la notoriedad que ganó le permitió ser recibido incluso a tocar frente al presidente Nixon. La apuesta aquí era clara. Nixon quería parecer menos tieso de lo que era y comenzar su campaña de reelección, y Cash quería atraer la atención al sistema carcelario. Así, cuando lo invitaron a hacer un concierto, el mismo Nixon, amante de la música country, de la música en general, pero de la música country, le pidió tocar canciones de Merle Hargard y de Guy Drake, a lo que Cash le dijo, No me sé esas, pero acá tengo unas que creo que le van a gustar. En ese momento, tocó What is True, la canción, o que es la verdad, esta canción de protesta, El Hombre de Negro, que era una canción donde él se refería a sí mismo como rebelde, y una de las canciones más importantes que tuvo en sus últimos años, que se llama La Balada, de Ira Hayes, que básicamente es una canción que cuenta la historia de cómo un nativo americano reclutado en el ejército como carne de caña. Esto, evidentemente, no fue bien recibido por Nixon, pero le permitió abrir las puertas para que Cash se presentara frente al Senado y les contara de la vida en la prisión, y sobre todo la necesidad de que estos lugares fueran centros de rehabilitación, y no necesariamente solo sitios de resguardo. Tercera batalla política Como ya les comentamos, al final, otra de sus batallas fueron los nativos americanos. Gracias a su amigo Pete Seeger, un cantante de folk muy popular en la época, Cash pudo declarar que su canción, La Balada, de Ira Hayes, estaba siendo bloqueada de diferentes medios y estaciones de radio, que básicamente no querían meterse en problemas, y que se debía a que, como ya les conté, tocaba temas de explotación y de discriminación. A pesar de que sus donaciones y apoyos siempre fueron secretos, se sabe que el centro de su activismo siempre fue componer canciones que le permitieran denunciar la situación en la que se encontraba, y dichas canciones se pueden encontrar en el disco Bitter Tears o Lágrimas Agridulces. En mi chorizo. La gran diferencia entre el activismo de Cash frente a otros cantantes y artistas de la época está en que no podía ser calificado de insurrecto, comunista o revolucionario, sino todo lo contrario. El activismo de Cash se basaba en los valores de libertad y paz que el cristianismo, como él entendía, le había brindado. Para él lo injusto no estaba ligado al dinero o al modelo económico, estaba conectado a las personas y a la inclusión y al entender el mundo como una gran comunidad, sin importar su origen, sin importar su raza, sin importar su preferencia sexual. Incluso tiene una canción que es un cover que se llama A Boy Named Sue, o Un Niño Llamado Sue, que habla sobre también la diversidad sexual. Toda esta intención y toda esta lucha política se ve reflejada en la colección de discos que publicó a través de American Recordings. Probablemente, después de Sam Phillips, el productor Rick Rubin fue el mejor aliado de Cash en los últimos años. Y para quienes no conocen a Rick Rubin, Rick Rubin es reconocido como uno de los productores más importantes de la música alternativa de los 90s y 2000s. Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Shakira, tienen discos con Rick Rubin, Rick Rubin... Diagnosticado con una enfermedad crónica degenerativa, que hay quienes dicen que fue Parkinson y hay quienes dicen que fue el síndrome Scheid Dagger, Cash se vio imposibilitado de componer, cantar y grabar como antes. Después de Columbia, Mercury le dio una oportunidad, pero no fue hasta la llegada de American Recordings que tuvo su último empuje. Los seis discos publicados contienen canciones de otros artistas que para Cash representaban su forma de ver el mundo, sumado a algunas regrabaciones y nuevas versiones de canciones que de un modo u otro se habían perdido en el tiempo y que eran importantes en general para su formato. Con estos discos participó en el legendario festival Glastonbury en 1994 y sobre todo, y más importante, en el episodio de Los Simpsons, El viaje misterioso de nuestro Homer, en donde él hace la voz del coyote que guía a Homero en sus alucinaciones después de comerse unos chiles de Quetzalcénago, Guatemala. Cash murió en septiembre del 2003, unos cuantos meses después de que June muriera por complicaciones en el corazón. Y si ya llegaron hasta aquí, se preguntarán por qué repetí tantas veces y como idiota que Cash es considerado el padrino del Gangster Rap. Resulta, y esto es muy interesante, que para figuras como Tupac Shakur, la forma de ver el mundo de Cash era de una influencia. Pensar en los pobres, en los desprotegidos, contar historias de redención, amar a tu familia y proteger a los tuyos, pero sobre todo, que te valga verga lo que los demás piensen al respecto, fue fundamental para el movimiento y ellos reconocen, sobre todo Tupac Shakur, que el primero que lo hizo público fue el maestro Johnny Cash. Queridos cronautas, espero les haya gustado la historia del hombre de negro, del enterrador John Ray Cash. Recuerden escribirnos con sus comentarios, recomendaciones y sobre todo, con ideas de a quién quieren conocer. Los queremos. No sé dónde se cortó, güey, o sea, vi el mensajito, pero yo creo que fue donde empezaste tú, porque ahí me saltó. No, ok.